¡Suscríbete al canal! Bueno, Pati, cuéntame, ¿cuáles son esos juguitos que la gente normalmente te suele pedir? El jugo de borojó, el jugo verde, el jugo de zanahoria con naranja para subir defensa, el jugo de naranja, de mandarina. Bueno, ¿y cuál es el más vendido? Aparte del borojó, el de jugo verde es muy bueno. Bueno, y ese juguito que nos puedas regalar, que digas, este es un infaltable en la casa cuando me he resfriado, ¿qué puedo tomar? El de la zanahoria con remolacha y naranja, que obviamente todos tenemos en la casa. Y aparte de ese juguito de remolacha con zanahoria, también la remolacha, ¿cómo la puedo utilizar en otros juguitos que me sirvan también para subir defensas? En el jugo de mora, que obviamente tenemos todos los días en la casa con un pedacito de remolacha, y mora y pimentón puede subir defensas, cualquier cosa. Bueno, y así cuando uno dice, tengo un guayabo que no me para nadie de la cama, ¿qué juguito nos recomendás? El jugo de maracuyá con naranja, es muy bueno cuando se tiene una seque, mejor dicho, no se para de ahí. Y Pati, cuéntame, ¿qué juguito vamos a preparar el día de hoy? El jugo verde, lo preparo con naranja, con piña, con pimentón, perdón, con rama de apio, perejil, naranja, jengibre y limón. ¿Empezamos la preparación? Sí. Listo, de una, vamos a ver cómo prepara Pati este juguito verde que podemos hacer en casa. Mientras yo me termino de tomar mi juguito verde y espero por mi juguito de orejón, me dice una amiga, Sandra, de Puerto Berrío. Bueno, Sandra, cuéntanos por qué te gusta venir a la plaza de mercado a tomarte tu juguito. Pues de lo que tengo de estar acá en Bucaramanga, pues siempre he venido acá a la plaza de mercado donde Patricia a tomar jugo de guanábana porque me gusta como lo preparan. Bueno, y aparte de la preparación, Sandra, tengo entendido que el juguito de guanábana sirve también para curar el cáncer, aparte coloca la piel maravillosa. ¿Te gusta simplemente el guanábana o también pedís otro juguito? El de Orojo. ¿Y eso con quién? Cuéntame, a ver, ¿vienes con tu pareja, con tu novio, con tu esposo o cómo? No, yo a veces vengo sola, vengo con una amiga. ¡Ajá! ¿Y recomiendas el juguito de orejón, aparte el de guanábana? Sí, claro. Listo, Sandra, muchas gracias. Bueno, y seguimos aquí con Pati y vamos a ver cómo prepara ella el juguito de Orojo. Ya nos lo tiene listo, vamos a conocerla. El huevito de corniz. Huevito de corniz. Huevito de corniz. El otro chontaduro. Chontaduro. Todo con tu cáscara. Sí, pero ya está cocinado. Ya, ajá, ok. Obvio. ¿Cuánto tiempo se tiene que dejar cocinando? Una horita. Una horita. El ojito. Uy, la verdad yo nunca hice un ojo de vaca. Solamente se saca... El cristal. El cristal del ojo de vaca. La vita celebrina. Vita celebrina. La colita granulada. Colita granulada. Al gusto, el brandy. Brandy. En la casa también, si ustedes tienen vino del que le dan unas anchetas, también lo puede utilizar. Sansón. Sansón. Una pregunta, ¿lo quieres en naranja o lo quieres en leche? ¿Cómo nos gustaría? En leche. ¿En leche es más rico? Sí, obvio. ¿Y por qué le miren a mí? Porque es para ti. Vamos a echarle al samarógrafo. Vamos a echarle al samarógrafo. La verdad, este juguito está delicioso. Pero antes de irnos, señora Patti, ¿usted en dónde está ubicada y en dónde la podemos encontrar? En la plaza central, segundo piso, local I-19, segundo jugo Doña Ana. Bueno, chicos, yo los dejo desde acá, en la plaza de Bucaramanga. Espero que sigan y continúen con más información en el estudio. Mientras tanto, yo me quedo con mi juguito de oro. Chao, chao. Chao.